hola hola chicas chicos bienvenidas a mi canal el día de hoy les vengo a traer si es que funciona o no muchas a veces hay estos métodos caseros para las famosas espinillas o puntos negros bueno yo la probé y la verdad que les puedo decir que me funcionó yo lo que hice fue en un recipiente chiquitito puse agua hervida y luego utilicé esta famosa gelatina bueno con lo que hacen la gelatina y lo vamos a poner en el frasquito de agua caliente y si es que no se ha disuelto lo puedes poner un poquito de tiempo en el microondas como yo lo hice luego con una brochita lo vamos a aplicar ahora vamos a ir aplicando con la brochita pero antes de probarlo en tu rostro primero probarlo en tu mano para ver si aguantas lo caliente luego lo voy a pasar en las zonas donde yo quiero retirar lo que es un poquito los puntos negritos luego de aplicarlo voy a utilizar un pedazo de papel de cocina que ese es más grueso así que lo voy a aplicar solamente en las zonas nada más que yo quiero retirar voy a estar recortando con una tijera para que sea más cómodo y poder aplicarlo mejor en la nariz luego le vamos a pasar el mismo líquido por encima luego le vamos a pasar el mismo líquido por encima de la nariz después de esto yo vamos a esperar unos minutos bueno no digo cinco minutos tiene que ser varios minutos yo más o menos demore como 20 minutos para que secara muy bien el papel y les contaré que yo sufrí para retirar el papel porque se pegó muy bien en el rostro y sacó las espinillas muy bien lo que yo les recomiendo es que en poco líquido echen bastante en Perú le dicen cola pi esa gelatina transparente como es sin sabor bueno le dicen cola pi en Perú esto lo pueden agregar bastante un poco líquido y bueno yo sufrí casi hasta lloro por esto pero ustedes pueden ver el resultado yo les hice una captura para que ustedes puedan ver muy bien y no les dejo mentir y bueno chicas espero que les haya servido y lo hagan también porque ya las que han probado saben cómo es pero a mí me dolió pero me gustó cómo quedó el resultado y bueno chicas de aquí será hasta la próxima ya sabes que no te olvides de comentar déjame un dedito arriba y si tienes alguna petición me lo puedes dejar en comentario bye bye